bien vamos a grabar aquí un ratito estamos aquí que ya hace un rato llegamos a la playa del cuco con la noticia de que se acaba de perder una persona andaba bañando ahí por esa roca y no volvió a salir hay hasta la policía haciendo la investigación es lo malo que muchas personas no tienen precaución dice que en esa roca ya hace mucho tiempo han prohibido o han dicho que no debería de bañar la gente y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ahí está un hotel que es muy conocido y muy bonito. Gracias. 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 Gracias.